Nosotros estamos reclamando que de alguna manera se solucione el tema de... Tenemos un niño en séptimo grado que provoca, ocasiona miles de problemas. Ya él robó, le robó a la maestra plata, le sacó la billetera, las insulta, las quiso golpear. Le roba a los compañeros, entra a los grados descuidadamente, se roba los celulares, se roba las tarjetas a ETA. El otro día hizo estallar una puerta, pateó la puerta del grado, hizo estallar la puerta, los vidrios desparcidos por todos lados. ¿Cuántos años tiene este joven? 12 años tiene, 12 años. Se lo ve a un niño inofensivo, pero no podemos creer desde comienzo de año que empezaron las clases, que haga todo este tipo de cosas. Ya se les habló, tomó intervención el juzgado, porque incluso este nene es el responsable del robo que hubo en la escuela. El director hizo poner rejas en la rampa, porque por la rampa entró él con sus amigos, por la rampa entraron a robar. La semana pasada le tiró la jarra de leche a los compañeros, a la mañana, antes de que comiencen a desayunar, le tiró la jarra de leche. Hace infinidades de cosas y esta mañana nos enteramos de que hay una nena que él apoyó a una compañera de los grados. Entonces, ya no sabemos qué hacer, a quién recurrir. Yo tengo a mi sobrina en el grado, sé que le falta respeto a todas las maestras, que robó 2.500 pesos a una maestra, que la quiso golpear de espalda. El otro día mi sobrina en la parada le robó la tarjeta del bolsillo. Todo el tiempo yo tengo miedo, porque yo tengo dos nenas en la escuela. Yo hablé con las maestras, que por favor no las dejen bajar, porque por ahí los chicos van al kiosco, van a sacar fotocopias. Y este chico está todo el tiempo mirando qué va a robar, a quién va a golpear. Y yo tengo muchísimo miedo por los chicos de la escuela. Yo necesito que alguien del Ministerio de Educación se haga presente y nos dé una solución a los papás, porque esto no es de ahora, esto viene de comienzo de clase. ¿Dijeron algo los directivos? Yo sé que fueron un grupo de papás a hablar con el director. Y bueno, el director está con, estamos con el tema que es una escuela inclusiva. Entonces los chicos tienen, él porque es menor de edad tiene que estudiar y hay que apoyarlo. Pero este chico no estudia, tiene todas las materias reprobadas. Y todo el tiempo estamos los papás. Yo prácticamente no me quiero ir de la escuela. A mí me corren de la escuela porque yo quiero estar todo el día cuidando a mi hija, que no les pase nada. Yo tengo terror de este niño.